El comentario del día. Periodismo abandonado, por Michelle Bermúdez. Si bien muchas veces pasan desapercibidos y nuestra mente consciente no dedica el tiempo suficiente, o mejor dicho, necesario, a reflexionar con respecto a ellos, los contrapesos se presentan como un fenómeno y construcción sumamente compleja e importante, siendo en realidad uno de los elementos más relevantes que le dan sentido y permanencia a cualquier democracia. Lo cierto es que la democracia exige a la sociedad que decide asumir esta como su forma de gobierno un grado no solo de compromiso, sino también de creatividad, poco usuales y profundamente demandantes para lograr el diseño de un sistema correctamente adecuado a las costumbres y prácticas de cada comunidad. En México, desde una perspectiva jurídica, contamos con un sistema de contrapesos muy amplio, novedoso y cuidadosamente diseñado, siendo los principales protagonistas de éste la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos. Al encontrarnos ante un escenario político federal en el que parecería que dicho sistema de contrapesos se ha visto vulnerado, puesto que hemos podido observar una dinámica en la que dos de los poderes responden o enaltecen al tercero, o, por otra parte, presenciando una ausencia de autonomía real en muchos de los organismos constitucionales autónomos, resulta inevitable preguntarnos qué otras opciones nos quedan para garantizar el correcto y balanceado ejercicio del poder. Afortunadamente, existen diversos mecanismos de contrapesos de carácter social y ciudadano que permiten una constante vigilancia y protección a la democracia, siendo uno de ellos por excelencia el periodismo. Dicho mecanismo le permite a la ciudadanía tener visibilidad sobre todo aquello que los y las gobernantes realizan en sus funciones, brindando acceso así a mucho de lo que el gobierno en múltiples ocasiones no muestra y que la sociedad a grandes rasgos no imagina. Asimismo, el periodismo se presenta como una vocación sustentada en la diversidad y pluralidad de ideas, que permiten un diálogo y prácticas democráticas mucho más informadas y analizadas. Muchos de estos pensamientos podrían parecer muy obvios. En realidad, parecería absurdo en pleno siglo XXI tener que convencer a alguien de que el periodismo cuenta con un gran poder en cuanto a acceso a la información y diálogo se refiere. Sin embargo, las constantes afirmaciones y ataques por parte del Ejecutivo Federal a los periodistas que no se alinean a su discurso nos puede llevar a pensar que debemos de repasar estos principios básicos para dejarle claro al gobierno que simple y sencillamente no debe de atentar contra el resto de contrapesos, especialmente al tratarse de aquellos de carácter civil. Desafortunadamente, estos son hechos y actitudes que a estas alturas ya no nos sorprenden, puesto que el buscar fragmentar y enemistar a la ciudadanía, fomentando un discurso que categoriza a la sociedad política entre buenos versus malos, sinónimo de fifís versus chairos, se mostró igualmente como un ataque a la ciudadanía como contrapeso del poder. Según el informe anual de la campaña emblema de prensa PEC, México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, inclusive por encima de países que se encuentran en guerra. La inmensa mayoría de los ataques a periodistas en nuestro país resultan en una terrible y muy indignante situación de impunidad y falta de justicia. Tenemos un gobierno que no sea dispuesto a proteger el periodismo como le merece y, en cambio, lo ataque en discurso cada que puede. No me atrevería a asegurar que el discurso del Ejecutivo Federal estuviese relacionado de manera directa con el alta en la violencia ejercida en contra de los periodistas. Sin embargo, puedo afirmar que sí es símbolo y ejemplo de la poca importancia y responsabilidad que el gobierno le da y ejerce ante esta desafortunada realidad. Sin importar cuál sea la ideología de cada persona, como ciudadanía, no podemos permitir y mucho menos aplaudir o tolerar que un gobierno continúe atacando y desprotegiendo al sistema que tanto trabajo nos ha costado construir. Un gobierno que no protege al periodismo, la pluralidad de ideas y, lo más importante, a los y las periodistas es, simple y sencillamente, un gobierno que no se protege más que a sí mismo al no proteger el sistema de contrapesos y, por ende, la democracia. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon y, por supuesto, no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.